¡Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo! Greenman Gaming ofrece juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, y con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos. Cuentan con una puntuación de Trustpilot excelente con más de 22.000 reviews, y ahora tienen el DLC de Lightfall con un descuento del 15%. Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte el dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Voy a ir al grano con este vídeo, porque podemos pasarnos todo el día hablando sobre esto, sin embargo estamos apenas a unos días de probablemente obtener la respuesta que buscamos. Hablamos sobre la naturaleza del viajero y lo que posiblemente oculta en su interior. Entonces antes que nada, shoutout a Zabal, que ha venido con un par de teorías, los últimos dos vídeos de hecho muy interesantes sobre el viajero. Y no es la primera vez de hecho que hablamos de esto en el canal, precisamente, pero me han inspirado a hacer este vídeo para recordaros de hecho la importancia de este tema, y hay varios temas que no destaca, y creo que son muy importantes tener en cuenta junto con esas teorías para que veáis lo importante que es todo. Entonces, shoutout a Zabal, antes que nada, tendréis su canal abajo en la descripción. Y aquí, de fondo de pantalla, podéis ver lo que comentan Anna Bray y Elsie Bray, las hermanas, durante el final de los eventos de temporada de los serafines, antes de que el viajero se pide. Y como veis, dicen, algo pasa, lo sientes, es como un latido. Luego Elsie Bray está de acuerdo, dice que siente lo mismo, no es la primera vez que lo siente, también añade, y básicamente mencionar lo del latido. No es la primera vez tampoco que lo menciona en el juego, y también hay un par de escenas, de hecho, visuales, en las que podríamos relacionar este ocurrido, este sentimiento, de hecho, de algo parecido a un latido. Como veis, la desconocida Exo dice que le resulta familiar, así que podemos intuir que se refiere a que lo ha sentido en otros de los ciclos que ha vivido, o en al menos otras ocasiones, referente al viajero. Así que muy interesante eso, pero... Hay que añadir esta escena de aquí, ¿vale? Este es el momento en el que el viajero despertó, ¿vale? Se cargó a gol, lo pulverizó ahí, ¿vale? Y luego, esa onda expansiva que lanzó al principio, se extendió por el resto del sistema solar, hasta que llegó a la oscuridad y lo detectó. El caso es que esto también lo podríamos atribuir a algo parecido a un latido, y no sé si, de hecho, durante aquel momento también mencionaron algo similar a eso, a lo del latido, aunque fuera en el lore. Pero bueno, está este momento, luego este otro, en el que, si no me equivoco, en este evento, de hecho, mencionaron varias veces lo del latido, o de hecho, incluso podíamos escucharlo. Creo que era el espectro que lo mencionó. En fin, en este otro evento, el viajero se reparó, ¿vale? Justo antes de que llegara la oscuridad, ¿vale? En temporada de los visitantes, y apartó a la oscuridad. Es interesante verlo así desde el director, es muy interesante esta escena, pero sí. Y bueno, está estas dos escenas, lo de los latidos, ¿vale? Y luego vamos a pasar a esta mujer. Para quienes no la conozcáis, esta es la mujer que avisaba de la llegada del viajero originalmente. Hice un vídeo, y os lo recomiendo, os lo dejaré abajo en la descripción, es este. El viajero es malvado y esto lo explica, y si no es ninguna tontería. Es muy interesante, pero que muy interesante. Incluso, aunque no termine siendo exactamente así, creo que es muy cercano a lo que probablemente termine siendo la verdad. Ya veremos, lógicamente, ¿no? Pero es muy interesante, en mi opinión. Entonces, como veis, este es el concepto, el arte conceptual de la cinemática intro de Destiny, en la que los tres astronautas se encuentran al viajero. Como veis, en su lugar se encontraban a esta mujer que avisaba de la llegada del viajero y del hecho de que eso iba a cambiarlo todo. Pero era una mujer la que nos daba ese aviso, no veíamos ni siquiera al viajero ahí. Luego, más adelante en el vídeo, destaco algo de arte conceptual, incluyendo el que habíais visto antes. Esta también vendría a ser la mujer. Dice, el viajero está llegando, y todo lo que conoces está a punto de cambiar. Así que si os interesa este vídeo, os lo dejo en la descripción, como os digo, es realmente interesante. Y aunque lo hayáis visto, recordarlo, o sea, personalmente creo que incluso voy a volver a checarme aquella teoría porque es que todo empieza a tener más sentido. Entonces, otro de los puntos que destacamos es este, ¿vale? Y es el de la mujer cubierta por, tú lo has dicho, un velo. Y un velo es exactamente lo que estamos buscando ahora, lo que busca el testigo, el objeto vinculado al viajero, ¿vale? De un poder paracausal excepcional, inimaginable. No sé por qué no se me quieren abrir las imágenes ahora. Pero bueno, ya podéis ver la estatua en las distintas ocasiones en las que nos la hemos encontrado, ¿vale? Uno de los puntos de Zabal, de Zabalar, que os he mencionado al principio, es que esta estatua puede estar relacionada a la oscuridad directamente, o sea, la encontramos donde la oscuridad no, pero quizás se trata, pues, de eso, de algún simbolismo entre el viajero y el testigo, el hecho de que quizás puedan ser algo parecido a hermanos, ella menciona que pueden ser hermanos, en fin, algo parecido a hermanos, sino que tienen una estrecha relación que vienen del mismo lugar, vamos a ponerlo de ese modo, y sin duda podría tratarse de eso. Y simplemente por el hecho de recordar esta estatua que muy probablemente muchos, o no os acordáis de ella porque hace tiempo que no la vemos, o no la habíais tenido en cuenta, pero sí, o sea, es una mujer cubierta por un velo, la encontramos en varios lugares de la oscuridad, incluyendo aquel arte conceptual tan antiguo, que aún no hemos visto en el juego, este de aquí, ¿vale? Aquí tenemos a la estatua, y lo que parece es el viajero y demás, así que probablemente haya una relación de algún tipo entre la oscuridad, la luz, el viajero, el testigo, y además de eso también lo que os he mencionado de esa especie de latidos y de hecho de que está vivo parece demostrar que hay algo. Así que posiblemente oculte dentro algo, quizás se trata, de esa mujer, ¿vale? Ya veremos, simplemente son cosas a las que no vamos a llegar a una conclusión, ahora vale o no, no vamos a encontrar la respuesta, pero muy pronto lo haremos. Por ahora, me gustaba, quería comentar este tema para que me digáis qué pensáis sobre esto, para recordar estos temas, porque si estamos a punto de obtener la respuesta, y ya será de las pocas veces que podamos teorizar sobre ello. Así que decidme qué opináis sobre ello abajo en los comentarios, bendiciones, buen día, mejor semanadera, tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, ve a saberlo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!